Señora mía Señora tengo, han sido como un fuego aquí dentro Señora mía, si usted no me aceptara, dormir yo ya no podría No sé que no es momento, pero usted debe saber Vivirá, no supiera, cuantas veces la he tenido En mis sueños la veía, aquí a mi lado De noche yo miraba a través de su ventana Imaginaba todo, pero no pregunté nada Ser hubo risa, si solo he venido a decirle dos palabras Si es mucho, no merezco desconfianza Si usted me diera al menos una esperanza Señora mía Yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya Pero antes que me vaya, yo le debo hacer saber Señora mía, supiera, cuantas veces la he soñado En mis sueños la veía, aquí a mi lado De noche yo miraba a través de su ventana Imaginaba todo, no me pregunté nada Señora mía, supiera, cuantas veces la he tenido En mis sueños la he tenido En mis sueños la veía, aquí a mi lado De noche yo miraba a través de su ventana Imaginaba todo, no me pregunté nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecimientos a Tenerife ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina